Música 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 A pesar de lo complicado que puede ser la cámara, hay algunas cosas que tienen que tener en cuenta. Tú, repíteme tu nombre. Sí, lo sé. Significa que mientras yo le dé un zoom a esta cámara, se van hacia allá. ¿De acuerdo? Vuestra cámara, para estar seguro, ponéis auto. Entonces, como aquí tenemos una perfecta cámara. Está más central. Primero, está recta. ¿Verdad? Sí. Está más recta. Y en esto, tenemos un techo mejor, tenemos un personaje de menos, está, ¿vale? Hacer clack, ¿vale? Así, a menudo si lo haces, no funcionará. Vale, me dice uno, ¿eh? Sí, o sea, hay como un contraste entre... ¿Vale? Vamos a ver. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. ¿Vale? Vamos a ver. ¿Vale? ¿Vale? El que más me gustaba a mí, sí, lo que más me gustaba a mí. Nos dijeron que sacáramos fotos de las cosas que nos gustan más. Aquí sí que serían 6 d'aquestas. Me parece que las alzadas son a 1,50. Hauríem pogut triar, posar fotos cronològicament i aire. Ahora es por poco, ha sido semana exacta. ¿No? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.